Me enamora tu mirada, me enamoras tu Me enamora tu sonrisa, me enamoras tu Me enamoras tu, me enamoras tu Me enamoras tu Primo Y te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentir tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamoras tu mirada, me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa Me enamoras tu Me enamoras tu Me enamoras tu mirada Me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa Me enamoras tu 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 Viste tu cumbia Y tu cuerpo lo sabe Primo Y te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentir tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamoras tu mirada Me enamoras tu 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 sonrisa Me enamoras tu 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 Quieres amarte, muchas gracias, hacia abajo, me enamoras tú